pero papá dios a qué hora es que tú me vas a mandar eso tengo media hora aquí planteado no ha pasado nada hoy vengo yo a tu una chiva el cuarto que quiero quiero beber estoy en calle estoy en ruta no me importa nada hoy acuerdo yo a quien sea para que te claro que yo coro no me parame a ver que encuentro la venida ya no me maldalle en cuarto yo hoy agarro yo a uno y la procuró ni gracia papá dios que me diste mi cena de hola y mi teléfono me atracaron guardia mi teléfono guardia me atracaron me llevó mi teléfono guardia donde está el teléfono mi teléfono mi teléfono yo no suelo eso yo lo voy a buscar ahora tranquilo que yo lo voy a buscar ahora espérate que yo lo voy a buscar y donde esta el delincuente ese dios mio pero hay dios mio que es el remate feliz sánchez ah mira mira lo allí esperate voy a apuntar ese ahora wey 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 comando que fue yo no hice nada comando oye que si usted no vio un tigre doblando esa curva no comando cual curva Ud. dobló esa curva comando yo no he doblado esa curva cuando yo llegue esa curva acaba de doblada yo estoy de aquí desde la 2 y ya estaba doblada Ud. la dobló la curva no esa curva esta firma del ayuntamiento fue el ayuntamiento que la trajo doblada cuando yo llegue ya estaba doblada comando compa y usted esta doblando a mi es? no comando que ya estaba doblada ay me voy a traprese te digo a mi maldición no comando y es que tu una estaba doblada porque ese otro la estaba doblada por que ese otro la estaba doblada por que que por vos? por que que por vos? por que? parate ahí